Hola, hola, bienvenida gente de Cajamarca del Perú y el Mundo, soy Jaquín, y muy pronto estaremos en tu programa sábados y domingos de fiesta por Estudio TV Cajamarca, con muchas novedades para todos ustedes. El sello de las grandes estrellas. Véalo usted mismo en Estudio TV Cajamarca. Mucho más que ver, es disfrutar.